Debido al inicio de labores y el regreso a clases en la Escuela Primaria Club de Leones, donde se contó con la grata presencia de nuestra gobernadora así como la presidenta municipal, dándole la bienvenida a los alumnos, maestros, padres de familia e invitados de honor, la directora de la Escuela Primaria Club de Leones, Cintia Elizabeth Sotelo Hernández, compartió unas cálidas palabras. Así fue como dio inicio la bonita ceremonia de reinicio de clases en la Escuela Club de Leones, ubicada en la Colonia Progreso, donde también se contó con la presencia de la presidenta municipal de Acapulco, quien dio un mensaje para los maestros. Además, también estuvieron presentes el secretario de Educación Marcial Rodríguez Saldaña y la doctora Marta Hernández Moreno, subsecretaria de Educación Básica de Gobierno Federal. Finalmente, la gobernadora del Estado de Guerrero saludó a cada uno de los presentes, dirigiéndose a los mismos con distintos comentarios positivos hacia el regreso a clases. Asimismo, fue como Salgado Pineda enfatizó su apoyo para el Estado y para el puerto de Acapulco. Con imágenes de Víctor Andrade, para N3 Guerrero, Diana Diego.